Que no le digan, que no le cuente, mejor no falte. Soy Marisol Centeno y los invito a ver los mejores cortometrajes del mundo en el Short Short Film Festival México, Festival Internacional de Cortometrajes de México, del 6 al 14 de septiembre. Algo maravilloso de los cortometrajes es que es un espacio libre y de experimentación para los directores. Es una gran posibilidad para que los creadores puedan filmar o grabar sin depender del presupuesto de un largometraje. Y creo que es un espacio en donde los directores por primera vez se encuentran con sus propias historias o la creación de esos mundos que ellos quieren compartir. Todos tenemos secretos y historias que contar. Así que por qué no piensas, sueñas y vives en un cuarto. Visita la página www.shortshortsfilmfestivalmexico.com y por qué no síguelos en Twitter, en el Facebook, en el blog, en el canal de YouTube, van a encontrar cosas padrísimas. No se lo pierdan. Visita la página www.shortshortsfilmfestivalmexico.com Gracias.